¿Cómo se puede pasar que el móvil empezaba y estaba programado para dos minutos? Vos tenías bien armada tu estructura, tus 45 segundos de entrada, tus 30 segundos del testimonio que habías grabado una horita antes de esa persona testigo del accidente, por ejemplo, y sabías que cerrabas con los últimos tres datos del corte de la calle a partir del incidente vial que se había vivido. Y de repente en el medio del incidente vial pasa algo, y en el medio de tu salida al aire pasa algo. Si vos no tenés ese background, estás en el agua, o sea, estás en el horno. El trabajo del cronista exterior es escribir, y si la tele acompaña con la imagen, buenísimo. Pero muchas veces vos no tenés esa riqueza cuando estás en la radio. Entonces está bueno, en mi caso, haber hecho el ejercicio de haber pasado tres años por Radio Mitre, donde vos tenés que ser los ojos de las personas que están escuchando. Yo me preocupo de tener el diccionario de sinónimos al lado, en una solapita, en mi computadora, y cada vez te preparo una crónica que haya algún material, o sea, repaso cada uno de los verbos que uso para ver qué sinónimo puedo poner. Trato de ser muy riguroso sobre qué leo y cómo lo leo. Y te digo que hay diez medios en mi teléfono y en mi computadora que son de consulta cotidiana, y después lo que sí es construir las propias fuentes. Yo empecé a estudiar locución laburando. ¿Pero por qué? Porque encontré en locución una riqueza de vocabulario, y una forma de enriquecerme personalmente que no encontraba en la carrera de comunicación. Tener un objetivo claro, pero no perder la humanidad de lo que están contando, de lo que quieren contar, les va a servir un buen discurso. Y lo van a poder transmitir ustedes. Son, en parte, no solo los que les llevan data, información al televidente o al oyente, sino el que les transmite también el sentimiento de lo que está pasando en el lugar. Ser correcto, escucharse, ver cuando me quedo sin aire, ver que cuando la frase que escribí es demasiado larga la tengo que acortar, está presente como agua. Pero me parece que hay que tener mucha actitud, hay que tener mucha capacidad de preparación, y hay que estar a tiro de cualquier circunstancia que pueda llegar a surgir. No quedarse en yo quiero ser el locutor de piso.